Con un impacto de bala asesinaron a un hombre en Oblatos en el municipio Tapatío. Fue antes de las 7 de la mañana que los vecinos llamaron a las autoridades para reportar la detonación de arma de fuego. Oficiales del estado a su llegada localizaron a un hombre tirado sobre la avenida Joaquín Amaro a su cruce con Hacienda de Tala, por lo que solicitaron la presencia de servicios médicos municipales, quienes confirmaron la muerte del hombre de alrededor de 40 años, quien por su vestimenta se cree que era un trabajador de seguridad privada. Policías del estado fungieron como primer respondiente y dieron aviso al Ministerio Público para que tomara conocimiento de los hechos sobre los motivos de la agresión. Se cree que probablemente pudo haber sido por robarlo, aunque ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y poder dar con el paradero del o los causantes y saber si en verdad el motivo de la agresión fue por robarlo, reportó Javier Sandoval. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes el 10 de la mañana. Guardia Nocturna Express.